¡Gracias! Guantanamera, Guadira Guantanamera ¡Gracias! ¿Me pido? ¿Otra vez, chichik? ¡Gracias! 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 Leopardo maldito De su monte se partó Leopardo maldito su monte a decirle maldito yo tengo así un leopardo volvete por mi amigo ¡Gracias! Guantanamera 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 La rica campiño ¿no es? Esa es la pasión Ya Se va a proteger Una rica santa Una rica santa Una rica santa